El Capitán El Capitán Yo soy el Capitán ahora Es de chance De esta embarcación yo soy el Capitán Lo enseña la tabela Si? Wow Bueno Estamos saliendo de la casa china Y vamos a la A la puerta maya El canal de los piratas El Capitán Amaury es el que va a encargarse de todas las explicaciones Entonces que hay en el canal Amaury Pues vamos a empezar con lo que hay aquí Nosotros ahorita estamos en uno de los cenotes que alimenta la laguna Hay cinco cenotes en la laguna Y tres de los únicos cuatro en el mundo los que se puede entrar navegando Wow Es la cena de ellos que es el más grande que está en la laguna de diámetro con trescientos cincuenta y dos metros aproximadamente y cuarenta y cinco metros de profundidad Ah si Y ya haces buceo en este lago? Si ya hemos buceado en este en este cenote Es este cónico Va descendiendo lentamente en la profundidad Y la parte más profunda está del frente de la laguna del frente de la laguna En esta parte más de este cenote Allá está otro que está en tierra Ok El cenote El cenote en toda la península de Yucatán Ah si Wow Wow Y también hay el mar que entra en esta laguna No? Entra en la laguna Ok El agua es completamente dulce Ah ok No hay agua salada Ok Nosotros ahorita estamos a un metro sobre el nivel del mar Entonces el agua tiende a bajar La presión atmosférica y todo eso Ok Entonces baja el agua y el mar a menos de que suba este la marejada que es muy raro no suele pasar Si se mete pero hasta el río no llega hasta acá Mmm Entonces este pues más o menos Ok Ah gracias Te voy a hacer una maniobra El color del agua está divina eh Sí La verdad Yo voy a pasar para el otro lado por cierto que está lista Ok Porque vamos a una maniobra Ok Entonces ahí está bien Ok Cuídate Mauro 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 Mauro, Mauro Perdón Ahora Pues al rato nos vemos